¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí nos encontramos en este momento en Rancho Guma, Colotlán, Jalisco. Tomándole video a este precioso potrillo canelo de año y medio. Con elegante estampa. Un caballo con bastante manejo. Y de excelentes líneas genéticas. El cual ponemos a consideración de todos nuestros clientes y amigos. Que siempre nos favorecen con su distinción y sus compras. Feliz tarde y seguiremos en comunicación.